Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para esta base del capítulo 8, papás por conveniencia. Guzmán habla con Aidea acerca del acuerdo de su divorcio, ya que el hombre no quiere salirse con las manos vacías. Clara Luz y Rudolf, se les ha hecho difícil la crianza de Pipe, ya que el niño come cacahuates y él es alérgico a ese alimento. Por su parte, Guzmán intrata a Aidea, le hace sentir poca cosa, ya que le dice que ella va a quedar sola por el resto de su vida. Claro, obviamente, cuando Tino escucha semejante insulto, lo coge a golpes delante de los mellizos. ¿Qué actitud tomará Aidea? ¿Y los mellizos con Tino? ¿Qué actitud tomará Aidea? ¿Y los mellizos con Tino? Gracias.